Mejía, ahora en el sector insular. Así es, fíjese que nos están denunciando los vecinos, don Eduardo, una noticia que presentábamos más temprano, que se desconocía si había muerto un joven en un accidente de tránsito o fue asesinado. Pues nos están confirmando que se trata de un accidente vial que se registró desde muy temprano y que a esta hora no han llegado los elementos de medicina forense, por lo que hacen un llamado para que se presenten a realizar el levantamiento de esta persona que murió lamentablemente en un accidente en Roatán, en el desvío a West Bay, según nos dan a conocer los mismos vecinos. Así que por favor le piden a Medicina Forense que realice el levantamiento para que se proceda a entregárselo a sus familiares. Hacen un llamado a las autoridades. Se trata de un accidente que ocurrió en la calle a West Bay del muchacho Ornick Johnson. Y son las 9 de la mañana y no llega Medicina Forense. Como familiares denunciamos este hecho. Cruel la verdad. Es un ser humano el que está tirado. Las moscas alrededor y forense brilla por su ausencia. Tienen razón de estar molesto porque allá no es una zona violenta. No se ha reportado asesinatos y no llegan aún elementos de medicina.